Para la televisión internacional Te lo dije todo Antes de partir Lo viste en mis ojos Y aún así Pondremos palabras Para describir Lo que es evidente Lo que arde entre los dos Dejaste en mí un relámpago cromático Iluminado por tus ojos místicos Que tienen en su haber Un manto mágico de amor y libertad Es algo hipnótico Me cautivaste con Tu forma típica De ver por el umbral De lo enigmático Tu aura le da paz Al mundo trágico Que a veces llega a mí Sin avisármelo Eres un juguete Te lo entregué todo Antes de partir Lo puse en mis labios Y aún así Y aún así You've got a friend in me You've got a friend in me Dejaste en mí un relámpago cromático Iluminado por tus ojos místicos Que tienen en su haber Un manto mágico de amor y libertad Es algo hipnótico Es algo hipnótico Me cautivaste con Tu forma típica De ver por el umbral De lo enigmático Tu aura le da paz Al mundo trágico Que a veces llega a mí Sin avisármelo Un manto mágico de amor Y Somos mágico de amor